¡Únete a la familia Kids Heart! Tofu, lo siento. Este año tampoco pudiste pasar las pruebas para entrar a la selección de fútbol. Prueba el próximo año. Pero entrenador, deme una oportunidad. Le prometo que daré lo mejor de mí. ¡Oh, Tofu! Apuesto a que el año que viene tampoco podrás pasar las selecciones. Joe, deja de ser malo. O tú tampoco entrarás. ¡Oh, lo siento, entrenador! ¿Qué pasó? ¿Pasaste las selecciones? No, tía. Tampoco lo conseguí este año. Joe me dijo que nunca podré hacerlo. Deja que la gente hable. Nunca debes defraudar tu confianza escuchando todas las cosas negativas que te dice la gente. Me siento terrible, tía. Nunca puedo entrar. Me esforcé mucho este año. Tofu, ¿quieres escuchar una historia sobre dos ranas que se enfrentaron al mismo problema, pero lo abordaron de forma diferente? ¡Sí, por favor! ¡Nunca dejes de creer! No hace mucho, un grupo de ranas vagaba por el bosque en busca de agua. Accidentalmente, dos ranas cayeron en un profundo pozo. Estaban aterrorizadas por lo que acababa de ocurrir. Las otras ranas se preocuparon por sus amigas. Pensaron que el pozo era demasiado profundo y que no podrían escapar de él. Por lo tanto, debían dejar de buscar una salida. ¡Nunca podrás salir del pozo! ¡Es demasiado profundo! Parece imposible, queridos amigos. ¿Qué hacemos ahora? Todas las ranas intentaban desanimar a las dos ranas, mientras intentaban saltar fuera del pozo. A pesar de todos sus esfuerzos, volvieron a caer en el pozo. ¡Oh, queridos amigos! ¡Tenían razón! ¡Nunca podremos salir del pozo! ¡Es inútil intentarlo! ¡Debemos seguir intentándolo! ¡Vamos, salta más alto! ¡Podemos hacerlo! ¡Moriré! ¡Oh, no! ¡Voy a morir! Y mientras la rana desanimada decía estas palabras, murió en el acto. ¡Oh, no, amigo mío! ¡Te has rendido muy pronto! Y al morir la rana, todas las demás lloraron de pena. Sin embargo, la otra rana siguió intentándolo hasta que saltó tan alto que escapó del pozo. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡He logrado salir! Todas las demás ranas se quedaron estupefactas ante lo que pasó y se quedaron pasmadas. Para sorpresa de todos, la otra rana resultó ser sorda, por lo que no podía oír el desaliento que le lanzaban. Pensaba que sus amigos la estaban animando. La rana sorda demostró que la opinión de la gente sobre ti solo te afectará si crees en sus palabras en lugar de creer en ti mismo y tener confianza. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí!